Hola, amigas y amigos. Hoy vamos a preparar un plato de verdura. Van a ser unos calabacines rellenos de atún. Son muy, muy fáciles de hacer en casa y os van a gustar muchísimo. También se los podéis dar a los niños para que vayan acostumbrándose a tomar hortalizas. Para hacer esta receta necesitaremos unos calabacines que sean grandes. Una cebolleta tierna, atún en aceite de oliva, queso emmental rallado, aceite de oliva, nuez moscada, pimienta negra, sal, leche y una cucharada de harina. Con todo esto empezamos. Vamos ahora a abrir los calabacines por la mitad. Les cortaremos el rabito este de la parte de arriba y también la parte de abajo. Y ahora los tenemos que abrir justo por la mitad. Los tenemos que vaciar. Para ello haremos primero un corte. Con un vaciador o bien con una cuchara, vaciaremos todo lo que es la parte de la pulpa. Tenemos que ir con mucho cuidado de no romper la piel por la parte de abajo. Así rascamos un poquito y nos quedará la forma de una barca. Hemos puesto una cazuela grande al fuego con agua y una vez está hirviendo le echaremos un puñadito de sal. Y a continuación los calabacines. Los vamos a hervir durante 5 minutos. Mientras nos van hirviendo los calabacines, tenemos que picar la pulpa que hemos sacado antes. Esto lo tenemos que hacer bien picadito, bien finito. Pasaremos el cuchillo en diferentes veces para que se vaya picando todo más o menos por uno igual. Cuando ya lo tenemos todo bien picado, lo reservaremos. Picaremos también la cebolla. Siempre bien pequeñita. Primero laminitos. Y ahora cuadraditos. Una vez bien picada, también la reservaremos. Han pasado ya 5 minutos y las vamos a sacar del fuego. Con mucho cuidado de que no se nos rompan. Las tenemos que escurrir. Es importante sacarle toda el agua. Vamos a preparar ahora el relleno de los calabacines. Echaremos en una cazuela más pequeña, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Cuando el aceite ya esté caliente, le vamos a echar la cebolla. Y la pocharemos con el fuego bajo. Cuando la cebolla ya veis que está transparente y empieza a dorarse, le echaremos los calabacines. Ya también picados. Lo removeremos y le vamos a echar ahora ya también la sal. No demasiada, porque el atún normalmente ya es salado. La pimienta. Removeremos y dejaremos que se vaya cociendo con el fuego bien suave. Han pasado ya unos 3-4 minutitos y veis ya el calabacín ya está bien cocidito. Ahora es el momento de echarle el atún. El atún lo hemos desmigado y está bien escurrido, sobre todo es importante porque si no quedaría muy aceitoso. Ahora le daremos un par de vueltecitas. Hemos cocinado todo junto un par de minutitos. Ahora le vamos a echar la harina. La esparcemos bien y le daremos unas vueltas para que se vaya cociendo. Le echaremos un poco de leche con cuidado y despacito y vamos mezclando. Removemos bien para que se mezcle la leche con todos los ingredientes. Hemos de conseguir que nos quede una pasta más bien espesita. Luego ya os diré la cantidad de leche que le he puesto, pero esto funciona bastante a ojo. Según veáis, lo espesa que queda, le echáis un poquito más o menos. Le echaremos también un poquito de nuez moscada. Hay que ir removiendo para que no se nos pegue en el fondo de la cazuela. La cantidad de leche que me he admitido es la que viene en los ingredientes, que son 100 mililitros. Ahora ya apagaremos el fuego. Con un papel absorbente de cocina los acabaremos de secar por si hubieran quedado un poquito todavía mojados. Vamos ahora ya a rellenar nuestros calabacines. Finalmente le vamos a poner el queso rallado por encima. A mí me gusta utilizar queso emmental, pero podéis poner el queso que a vosotros más os guste. Hay quien le pone cuatro quesos o le podéis poner el queso que a vosotros os guste más. Hemos puesto los calabacines en una bandeja para ir al horno. Ahora los vamos a cocer durante unos 10 minutos aproximadamente a 180 grados con el horno por arriba y por abajo. Hemos tenido los calabacines durante 10 minutos cociendo a 180 grados por arriba y por abajo. Ahora vamos a poner el gratinador, que es una resistencia que hay en la parte de arriba del horno para que así nos puedan coger un poquito de color por encima. Hemos tenido los calabacines 10 minutitos más con el gratinador. ¿Veis? Ya han quedado doraditos y están ya perfectos. Los pasaremos ya a un plato para servirlos. Aquí ya los tenemos a punto. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo para comer nuestros calabacines rellenos de atún. Espero que os gusten. Buen provecho. 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 Buen provecho.